Quedan tres días para el inicio de las seminatorias y ya los estamos contando. Y es por eso que Carlos Queiroz habló hoy antes del partido contra Venezuela. Respondió por la ausencia de Santos Borré en esta convocatoria. El sobrecupo también de los laterales, tres por cada banda. Y sobre los problemas que ha tenido para armar esta lista en tiempos de pandemia. De James, la figura y el referente que debe tirar del carro en este partido, aseguró que lo único que ha cambiado es que ahora lo ponen donde es su sitio. Carlos Queiroz dio pistas de cómo y dónde pondrá a James Rodríguez de acuerdo a lo que está jugando en el Everton. El diseño tático que nosotros desarrollamos durante la Copa América. Penso que en las condiciones que está en este momento, va siempre a ser más y mejor. Con Everton, la posición que James ha jugado para nosotros. Y entonces, ahora estoy seguro que con más rutina, más confianza, con más fútbol, menos lesiones. Gracias a Dios. Él está volviendo a su posición, al lugar que le pertenece. Y aunque Cuadrado se ponga una chaqueta encima, el técnico le descubre todas sus cualidades y dónde lo pondría a jugar. Como ustedes saben, en las últimas convocatorias y partidos, él hace un trabajo de volante. Puede jugar delantero, mecampista, defensor. Y en la próxima etapa, estoy creyendo que con un poquito más de trabajo, también puede estar en la portería. Las bajas de las elecciones de Colombia, Venezuela y Chile es algo que Cuadrado analiza de la siguiente manera. No estamos aquí para crear problemas o preocupaciones en los hinchas, en la prensa. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es salir aquí con soluciones. Al no estar David Ospina, ¿quién va a ser el reemplazante en el arco? El técnico se lava las manos. Hay una orden también natural y tengo mucha confianza en Camilo, tengo mucha confianza en Álvaro Quintana, que trabaja con nosotros. Después, ¿quién va a jugar? Perdón, pero lo primero que va a saber son los jugadores. La ausencia de Rafael Santos Borré también fue tema de análisis. Una pena también. Yo estoy seguro que con la calidad y el fútbol de Borré, que me encanta mucho también, seguro que va a llegar su oportunidad. Colombia enfrentará a Venezuela este viernes en el Metropolitano de Barranquilla. Y seguimos con Carlos Queiroz, porque el seleccionador aseguró hoy en rueda de prensa también que ha tenido que hacer un verdadero rompecabezas para armar la lista definitiva para estos dos partidos. La mayor parte de integrantes ya están concentrados aquí en Bogotá. Llegaron entre ayer y hoy y hoy se conoció también la convocatoria de Gabriel Fuentes, procedente del junior. El lateral llega al equipo en principio por si finalmente Víctor Cantillo no puede aterrizar en Barranquilla, como ya está previsto y ya parece un hecho. Y por eso viajaría en principio ya para el partido de Chile. Víctor Cantillo, estamos hablando. Hoy hasta el profe Queiroz reconoció los problemas que han tenido para que pudiera llegar a este primer encuentro. Los otros dos que faltarían por llegar son todavía los argentinos, que vienen de Horman Campuzano y Fran Fabra de Boca Juniors.